Bueno, tenemos una función, ¿vale? Vamos a estudiarla. Vamos a decir todo lo que podamos decir a partir de la gráfica. Amén, ¿tú te acuerdas de algo de esto? ¿No? ¿Sí? Vale. Bueno, ponemos aquí esto, y aquí esto. Ya está. Vamos a estudiar el dominio. ¿Qué es el dominio? El conjunto de valores de x que tienen y. Las flechas significan que esto sigue hasta el infinito, ¿vale? Si sigue hasta el infinito, el dominio es todo r, porque para cada x te vas a encontrar una y. Aquí te la encuentro porque está dibujado. Pero aquí también te la vas a encontrar. El recorrido. Eso no lo he explicado. Lo voy a explicar. ¿Vale? Hola. Dime. Yo. Bueno, mi nombre es Mil, ha sido cuadra social, acabo de trazar un cepón, estoy buscando trabajo. Y ya por si podría dejar un currículum. Claro, déjamelo. ¿Esto qué, para sorprender lo de hacer la mano o qué? Sí, bueno, para sorprender no, porque considero que la letra se puede ver un poquito, una manera de escribir, regresarme y dame. Vale, muchas gracias, ¿eh? Venga. ¡Eh! Es que vienen las tías, esta mañana ya dos. Es que me acosan. ¿Para clase? Sí. No, yo con poner una cama arriba. Me ha dicho este antes, arriba tengo un local, pero es que la altura es para hobbits. ¿Y la maestra qué? Es que no es legal, tiene que tener una altura mínima. Lo puedo hacer en plan pirata, pero yo tampoco quiero eso. Es que es una cuartilla de abajo. Ni eso. ¿Tú nunca has estado arriba? Hostia. Te las perdí, hobbitos. Ahí solo entra hobbits. Las personas normales, ¿no? A ver. Gracias.